Hey, muy buenas a todos gente, ¿tú estáis? Soy MisterGero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal del nuevo vídeo de Fortnite Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy es una partida muy guapa, es un servidor de PC con mando, ¿vale? Esto quiero aclararlo muy pronto, ¿vale? Porque mucha gente va a estar por los comentarios Tío, no estás jugando en PC, tío, abajo a la derecha sale que estás con mando Sí, gente, estoy con mando en PC, ¿vale? Si os fijáis arriba a la derecha salen los FPS y pone 144, así que en Play solamente puede ir a 60 FPS Y aparte los numeritos de esos no salen en Play En fin, es en PC, ¿vale? Contra gente de PC, estoy jugando comando la partida Y nada, ¿por qué pongo el título de explotando, no? Os voy a dejar un ejemplo por aquí de lo que es una explotada en Fortnite, ¿vale? Después de ver este clip, ¿vale? Ya os imagináis de qué va la partida, ¿no? Explotando en PC con un mando Dicho esto, ¿vale? Quiero deciros que hoy será el último día que esté en streaming Ya que mañana pasado y el otro, el día 22, 23, 24, estaré por Madrid y por Gamergy Así que nada, si pasáis por Madrid y por allá por el evento Estaré por ahí y nos podremos ver Y nada, pues conocernos mejor, ¿no? Eso quería decir, ¿vale? Que tendréis vídeo diario, ¿vale? Mientras estoy fuera, pero no habrá en streaming Así que nada, si veis que no hago streaming Básicamente es por esto, ¿vale? Que quede claro Y nada, ahora sí que sí, gente, opteo con el vídeo Espero con Moles y una partida con bastantes kills Kills muy chulas en PC Y nada, espero que vaya bien este fin de semana En el torneo de los 3.000 euros, la verdad A ver si podemos ganarlo Y nada, nos vemos en la próxima Chao, chao Por cierto, se me olvidaba, gente, dejar un likeazo Que se agradece un montón Y es totalmente gratuito, ¿vale? Así que nada, nos vemos, gente Chao, chao Un saludo, ¿qué tal? ¿Se pueden comprar en taquilla? En lo del evento youtuber ya no se pueden comprar entradas Creo que están agotadas todas Me voy a llevar esto de momento ¿Puedo enseñar lo de los desafíos del Omega después de esta? ¿Desafíos del Omega? Es que no hay desafíos Es nivel 80 simplemente para tener el Omega a nivel más Subir nivel y ya está No hay ningún desafío ni nada No sé a qué te refieres, la verdad ¡Dos! Dios, Dios, me queda abajo de la de este Dame esto Vale Los de nivel 100 Los del nivel 100 son los del pico Bueno, no sé Sí, creo que son los del pico Es igual, es lo mismo, creo Que subí de nivel y ya está Ahora, ahora lo enseño Está arriba donde está Está abajo Creo Bueno, no sé El tío ha tenido tiempo, ¿no? Para salir, la verdad No El tío El tío ha tenido tiempo para salir mucho ¿Él es el pico a algo? En principio no A veces Bueno, en verano A veces se me pone la nariz roja En verano La nariz no, sino Los lados de la nariz se me pelan, ¿sabes? Todo aquí, lo de arriba Entonces No sé muy bien si es alergia a algo O es Ni idea O sea, sinceramente No tengo ni idea de qué es eso Pero en verano se me pela la nariz La parte de arriba de la nariz Se me pela y se me pone todo rojo ahí Se me cae la piel Un poco extraño Hola, David Supongo que será alergia a algo Será el calor O no sé Alguna cosa extraña Es deshidratación Ni idea, la verdad Algo extraño es Mira ese Fuera ¿Alguna vez deporte o te dedicaste? Yo he hecho deporte Hice cuando era pequeño Jugaba a fútbol Y luego Hice workout Aquí está abajo Fuera Me voy a llevar doble pam yo creo Me mola mucho Ya me he dado doble ¿Cuántas wins? Era la primera partida En directillo Así que De momento Buena luz ¿Cuál es el fruto Al que más Le gusta el agua? El cacahoe Ay, Dios mío Es gente de PC Sí, es gente de PC A ver Puede haber gente de play Cuando con mando En PC Pero Supongo que habrá Un mínimo Yo creo que el único loco Que está jugando en PC Con mando Soy yo Quien sabe A lo mejor hay algún loco También por ahí Un saludo Marlon Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo creo que el único El único loco Que se mete en PC Con mando Soy yo A lo mejor hay alguien ¿No? Uno, dos Está bien Verdad Todo azul Ya va Esto por aquí Esto por aquí Vale Esto por aquí Esto por aquí No Arriba Estoy con mando Es más bueno Que muchos pros De PC Yo creo que Puedo llegar A igualar A gente buena De PC Digo buena No digo Muy buena O sea La gente Que sean los mejores De PC Que construyen muy bien Y tienen mucho aim Esa gente Es muy complicado Sobre todo Con el tema del aim Porque Al fin y al cabo Construyendo Puedo llegar A pillarle la altura Y tal Y pillarle la altura Y eso Pero una persona Con muy buen aim Y muy buena de PC Me hace doble pump Y estoy literalmente muerto O sea Me mete doble hecho Y estoy fuera No sé Vale Una sequía por aquí Se han llegado Todas las setas De aquí No han dejado nada Tío Voy a por aquí O sea Algo Eh Puedes contestarme Dime Oliver Si lo puedo leer Si sigue Yo voy leyendo por ahí Y leo lo que pillo Ahí En el chat Sobre todo Me mola PC Porque Las partidas Son mucho más difíciles ¿Sabes? La gente te deja más tocada En los uno para uno ¿Sabes? No Yo a veces en play Llego al final de la partida Y tengo dos escudos grandes Diez mini escudos No me han tocado ni una vez Y voy con toda la vida ¿Sabes? Entonces Pillar al cabo Eso es un poco De mí Aquí te tocan Tío Aquí te meten Escometazo Te dejan a poca vida Juegas con scuff ¿No? Cinco no plays Bienvenido ¿Qué tal? Saludos Ah vale Que estamos fuera En el círculo Interesante Ahí ya se preparó A ver Hola Dani ¿Crees que la escopeta Pesada es la mejor Ahora para hacer La doble pan? Sí Si sabe utilizarla Yo por ejemplo No sé utilizarla mucho Porque va muy rápido ¿Sabes? Va El doble Hacer doble pan Con esas escopetas Es muy complicado Tío Porque supe Tienes que hacerlo muy rápido Y Ir haciendo doble pan Y apuntando con el joystick Es complicado Me tengo el truco pillado A esta Muerto ese Queda otro Este no parece malo Bueno Sigamos con la partida ¿Habéis visto eso? ¿What? RPG No me mola el RPG Tío Prefiero aprender Con doble escopeta Hacer más doble pan Y tal Que matar el RPG No sé Y luego dicen Que se arma una basura Es que esta arma Está muy rota Tío En verdad O sea Esta arma Si metes headshot Con ella Si una de las tres balas Va a headshot Le quitas mucha vida Tío Ahí abajo hay gente Por cierto No los veo Vale ¿Qué hace? What? No los veo Tú, tú No los veo Tío ¿Dónde está? Hola ¿Qué hago, tío? Me lo voy a llevar El bidón Yo creo Me lo voy a llevar Para un mini escudo Tampoco Y diréis Tómate Tal Tengo manzanas Por aquí Así que No hace falta Perfecto El tío se tiene que venir Desde aquí Mira Bro No lo veo No veo, tío Estará detrás de un árbol Vale Yo estoy Que roro Please Que roro Please Por favor Primera partida De la noche Empecé Madre mía No Coño No sé, tío Yo creo que Se merece un like Al directo No hay likes En Twitch ¿Sabéis, gente? Dejad un licazo Por el directo Ah, no Que es Twitch Y no hay likes RIP Vale Pero bueno A ver Oye, muy buena Muy buena De momento La partida Está molando Está molando Demasiado ¿Habrá alguien aquí ¿O qué? Está lleno De bunkers De estos No Vale Pues no sé Vamos a mirar Por ahí A ver De momento Muy bien, ¿eh? De momento Las kills Están siendo muy chulas No me voy a por ahí Pero hay Munkers por ahí Montados Me voy a por ahí Gente ¿Cómo desbloqueas Ese pico? Consiguiendo la Omega Este pico Ojo Me coges Va a buscar gente Desbloqueas a la Omega Y te dan el pico Creo si me equivoco O es a nivel No lo sé, tío Sinceramente Es que A mí me la dieron Cuando eso Cuando desbloqueé la Omega Me dieron este medio pico Entonces No sé si se consigue De otra forma ¿O qué? Pero En principio En principio No sé No, la verdad No ¡Qué loro! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces, tío? ¿Qué loro? Bro Vamos a rushearle normal, tío Quería saltarle con la cama elástica Pero Se ve que no se puede ¿Dónde está? Bro Hola Tú, tío Desaparecido Quería rushearle con cama elástica Pero No sé dónde ha ido Lola Otra vez ha vuelto a saltar Voy a tomar el bidón A ver si me da tiempo Ahí está por el fondo No sé Está por ahí abajo el tío ¿Me da tiempo? No sé Vale Y otra Otra pam ¿Sabes? Por si acaso Triple pam Y sí Triple pam Y ya está Me molaría ahora algo de curaciones Creo que ese tío no tiene tampoco nada para curarse Creo, si no me equivoco Al menos eso es lo que he visto Buena aposta Antes he mankeado un poco construyendo, eh La verdad, no sé Me he visto súper mal construyendo ahí Debería haber cogido la lanzadera, tío Pero bueno Me ha acordado Está ahí Ahí habrá alguien Seguramente Buenas Un mob Un mob pro Tengo casi materiales Creo que ahí entra y uno Si no me equivoco Me parece ver algo A ver si ¿Quién es? A ver si ¿Quién es? Vale, hay mucha gente, eh Hay un tío ahí en medio Hay dos, creo, ahí en medio No sé No estoy seguro Hay un tío de aquí Ah, vale Que se ha pirado el tío Mira eso Venga, hasta luego Me he ido ahí ¡Uf, cabrón! ¡Uf! Dame las caras Tenemos que tener cuidado con el... Con el otro, eh Con el... ¿Qué le pasa a este árbol? Más de que tenga... No sé ¿Qué le pasa? Tiene una... Tiene una enfermedad ese árbol, tío Se ha podido ir El calipara del fondo no lo veo Míralo, ya lo veo El otro tío ya lo habéis visto antes, sabía Vamos a pillar esto ¿Dónde está? Vale, quiero ir a por el loot de ese El otro tío está escondido por ahí Enfrente Por algún árbol, eh Que lo hemos visto antes pasar por ahí Ahí está En el árbol este Muerto Nos queda uno Ok A diferencia entre PC y PS4, sí En PS4 te lo complican más las victorias Yo creo que en PC Casi todas las partidas Mínimo contra una persona buena Te encuentras, ¿sabes? Siempre Una persona mínimo En play Cuesta Cuesta encontrar Una persona buena Digamos Hay partidas que no te encuentras a nadie ¿Sabes? Que gana la partida y... Y todos son random, ¿sabes? Vale Pues nos queda Nos queda uno ¿Dónde está, tío? Si no ha salido ya Estará campeando El tío No creo que sea muy bueno Si no ha salido ya Del escondite Eso es que está campeando A ver ¿Dónde está, tío? Es que No sé Deberíamos verlo ya Por esta zona Pues nada Super trampa ¿Tenemos algo? No Tenemos esto Pero bueno Vamos a intentar matarlo normal La verdad es que Estoy ahí Eso Mira, ya lo he visto Bueno, lo he escuchado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, va Ah, mirad Bro 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 Hola Bro Bro No es muy bueno, ¿eh? Vamos a... Bueno, no sé Tampoco vamos a confiarnos Voy a saltar, ¿eh? Buena partida, gente Nice Tampoco vamos a confiarnos 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 ¡Suscríbete!